¿Qué es el Vibraciones? Las expresiones artísticas independientes, principalmente de aquí, de nuestra ciudad, del Distrito Federal y del Estado de México, pero también no hemos dejado de lado el trabajo de los artistas independientes que están en otros lados del mundo como en Sudamérica, España, Italia, etc. ¡Gracias! Yo soy Mon, soy el baterista de Devia Muy bien a todo dar, tiene así como que contenido muy amplio, está chido Está poca madre que apoyen así como que a las bandas independientes, ¿no? Como nosotros que nos abrimos camino por nuestra propia cuenta Creo que eso es lo más importante, ¿no? Pues llevamos ya aproximadamente un año y medio Estamos estrenando nuestro primer disco MySpace diagonal Los Deviant con T al final Aunque la banda es Deviant nada más en T Deviant.com.mx que está en construcción Pero ya espero que la próxima semana ya esté listo Se puede escuchar todo el disco ahí También se puede escuchar en Groove Shark Igual Ahí está también todo el disco Un saludo para vibraciones, para todo el equipo Todo el equipo de Código DF en general Yo soy Ale Garcilaso, soy la productora y la locutora de vibraciones Y a mi lado está el buen Robert Sí, soy parte de vibraciones Hago una sección que se llama fonogramas Te hablamos de discos y un poquito de crítica desde adentro De lo que pasa en la escena de nuestra ciudad Yo soy vagabundo Tengo a cargo una sección dedicada a las artes y manifestaciones artísticas Valga la redundancia que se desarrollan en las calles Aquellas personas que de alguna manera han visto en el arte Una forma de vivir Y una forma de manifestar su sentir Ante la sociedad en la que vivimos Pues bueno, juntos colaboramos en ese gran programa Que hoy, afortunadamente, celebramos un año Vibraciones Vibraciones Nosotros somos Welcome Tapetes Yo soy David y soy el baterista Yo soy Carlos el guitarrista Y yo soy Luis el bajista Pues hace muchos años Conocimos a A Jessy Y ella nos invitó al programa De Coyote, Coyote Lagañas Eso fue hace como 3 años Ah, bueno, fue hace como Ah, sí, pasó un poco más de un año Un año de cachito Todos fuimos a una entrevista con Ale Con Vibraciones Y de ahí, seguido tenemos contacto con ellos Y pasan rolas de nosotros Y todo eso Nos gusta mucho porque A veces es como Como colaborar un poco con este tipo de proyectos Que están como Bueno, un poco despidados Y que van Pues que necesitan fuerza, ¿no? Al final de todo Este tipo de eventos nos ayuda Pues tanto a ellos Como a difundir su locución Y todo eso Como a nosotros difundir la música Entonces pues estamos como Nos gusta mucho participar Pero Nos gusta también este Como más íntimo Que la gente está como Mucho más cerca Y pues parece que sí Se prendió la banda Pues eso Muy a gusto Como estar en casa En un ensayo más Sí, nos gusta mucho tocar Entonces lo que más buscamos Es este Pues buscar foros, ¿no? Tocar en festivales Y pues Tocar en el vive latino No, pero yo prefiero tocar en mi casa Para que me deslizo Hasta el foro suave O en el evento Sí, bueno Es como el de hoy No, pero sí La tirada Pues tocar donde más se pueda Y ya sacar un disco Que Sacamos hace un año, creo ¿Cuánto tiene? Un EP Y nos funcionó mucho, ¿no? Lo usamos nada más Como para mover En disqueras Para llevar a lugares Así como Como un demo ya Muy bien hecho Y pues nos Nos abrió muchas puertas Entonces ahora queremos el EP Está el MySpace.com Diagonal Welcome Tapetes Welcome Tapetes Todo junto También está el W.com My Welcome Tapetes.com Es estar en construcción Pero también pronto va a estar ahí El Facebook El Facebook El Twitter El High Five Creo ya es obsoleto Pero ahí sigue Pero nada Un saludo a Felicidades a Vibraciones Vive Felicidades a Ale Ale Mucho éxito Muchas gracias 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 Yo estoy sumamente contenta Con este primer año De Vibraciones Porque Es un trabajo Que yo venía haciendo Seis meses antes En un programa Llamado Radio La Gaña Conducido por Coyote La Gaña Es quien falleció El 17 de mayo Del 2009 Y quien me invitó A estar dentro De Código DF Yo creo que Vibraciones Desde mi perspectiva Es Es un programa Donde realmente Hay una alternativa Radiofónica Donde también El objetivo De Vibraciones Es tratar de romper Con los esquemas Y con ese monopolio Tan grande Que existen Dentro de los medios De comunicación Y es un placer Conocer a tantos músicos Principalmente Y a tanta gente Que está involucrada Dentro del arte Independiente Que son Maravillosos Y que lamentablemente Por falta de espacios Y porque también La gente está muy contaminada De muchas cosas No abre Sus sentidos ¿No? También de ahí Es que Viene el nombre De Vibraciones Vibraciones Viene de dos Pues de dos raíces Y la primera es En primera Esa buena vibra Que predicaba Coyote Lagañas ¿No? Y que impregnó Esa cabina Que ahora lleva su nombre Y en segundo lugar Vibraciones Es dar alusión A esos sentimientos Y a esas Vibraciones Que uno siente En su cuerpo Cuando Cuando escucha Una rola Que te llega Cuando Ves una fotografía Y dices ¡Wow! ¡Suscríbete! Nosotros somos Mustang Stellar Yo soy Aarón En el bajo Yo soy Augusto Toco guitarra Canto Y toco el piano Yo soy Esteban En la batería Bueno Vibraciones Nació de un contacto Por Expresa Radio El buen amigo Rayo Nos este Con él maquilamos Nuestro disco Y este Y bueno Él nos conectó Para una gira de medios Que estamos haciendo Todavía Y salió de contacto Con Alejandra Garcilaso Titular de Vibraciones Y bueno Llegamos a Código Radio Rayando a las 3 de la tarde Nos empezaron a entrevistar Fue como una charla Pues muy de amigos Muy amena Y de repente Sin más ni más A una semana Estábamos siendo Unos Super Brothers Con Alejandra Garcilaso Y con toda la banda De Vibraciones Con Pablito Gibran Y toda la banda Y ya estábamos a Código Radio